Pues nada, vamos a ver qué tal, cómo se da la tarde. ¿Qué tal, Bercesker? ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal el día de Currele? Yo hoy ha sido relax, puedo decir que ha sido relax. Estoy empezando más temprano, por lo mismo. He llegado más temprano a casa, he comido. Y... pues nada, aquí estamos. Esta torre es relax, pino, que podemos tirarla ya y así contamos con tres tipos de tierra. Vale, tenemos un Tethered en mano. That's good. Y el oponente en este caso dice... Uy, Esper. Uy, Esper, ¿no? Bankbuster. Not bad. Bankbuster. Bankbuster... Rockbuster. Ghostbusters. Ghostbusters. Vamos a jugar ahora mismo, venga, pues let's go. There we go. Aquí se viene, aquí se viene la historia. Obviamente no vendría el Tethered. Aquí, aquí, en este caso, una Wandering que entre... Estaría muy bien. Estaría muy, pero que muy requete bien, sí. De hecho, va a entrar. Vamos a hacer un token. Ya está adentro. Ya está adentro. Puedes jugar lo que quieras, ¿vale? Sabes que no va a haber counter spell. TOLUS. TOLUS. Pues TODOLUS, claro. Of course. Problema de TOLUS. Tripula. Tripula fuerte. Tripula fuerte. No quiero perder la Wandering, así que... Así me parece bien. Just do it. Just do it. Que conduzca el conductor inteligente. Esta es la inteligencia del conductor, ¿no? Pues bueno, pues... Cuatro aquí. Wandering. Dale, más uno, más uno. Ok. Sí. De hecho, vamos a dejar que entre. Vale. Que haga más uno. Dos. Quitamos este de Populate. Fuera. Fuera. Boom. Boom. Chakalaka. Uh. Nice. Se pierde el counter. Sacamos el Tethered. Hacemos menos dos aquí a nuestro vehículo. Es una 4-4 ahora mismo. Hacemos más uno, más uno. Aquí. Tres. Aquí. Cuatro. Aquí. To play al garete. Y esto es lo que teníamos para hacer, ¿no? Y... End of turn. ¡Problema! El Reconer es una criatura ahora y... Aquí, pues... Un exiliar todo o un destruye-mesa... Se va todo al garete fuerte. Pero... Pero... Sí, es una Wandering. Muy bien. Más uno. No quieres que muera. Pero es que tu Wandering a la vuelta se muere. Es que tu Wandering a la vuelta se muere. A menos que tengas manera de deshacerte de ese Reconer, Bankmaster. Lo tiene. Lo tiene. Destroy Evil. Nice. Nice, nice. Nice. Mmm... Plus One. Un Reconer fuera. Tierra. Reconer. Token. Paz. Y esto es lo que hay. Es que no hay otra. Un Rafi. No. Contra Rester. Y no. Uno. Dos. Tres. Y por qué no me ligan yo también. Venga. Exiliadito. Todo para adentro. Let's go. Más uno aquí. ¿O quieres un Token? Supongo que más uno, ¿no? No querrás perderlo. ¿Por qué puedo? Ah, claro. Claro, claro. ¡Ah! No te gusta ese Tethered, ¿eh? Ven. Quiero robar. ¿Me dejas robar? Quiero robar. Quiero robar gratis. Gracias. Dissipate. ¿Y si robo y consigo romper la mesa? Tethered. Marcha afuera. Unos tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Marcha afuera. Bim, pang. Criaturas. Auto. Pretty nice. Plus one. Submiseros. Y end the turn. Yo sé que tienes tu Wanda Knight. Me parece muy bien. Pero yo tenía que limpiar la mesa. Ternacius que viene pegándole a mi Wanda Knight. Estás a doce vidas, ¿eh? Yo bajaría el Tethered. O sea, yo me lo bajaría. Más que la Wanda Knight. Ojito, ¿eh? Gratis. Still have much to leave. Gratis. Gratis es gratis, ¿no? Ok. Gratis es gratis. Vale. Eh... T-40. ¿Vas a tener un counter? No, hombre. No. Yo también tengo uno. Yo también tengo uno. Buena partida. Muy buena partida. Un jugador bastante. Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta lo que tengo aquí. Entras manitas. Me gusta este deck. Vale. Porque tenemos un Depopulate y un Mana Azul extra. Gracias a la Rapino. Uh... Dolor, ¿eh? Dolor. Se viene dolor. Cuesta tres. Dos activar esta habilidad. Básicamente es... Mmm... Recorrer infinito. Bueno, pues Skybridge Tower. Vale. Mmm... Tenemos que tirar ese Depopulate. Tenemos que conseguirlo. No sé si vamos a durar tanto. Uh... Jet Meat Garden. Vale. Bueno, pues esto se activa por uno. ¿Vamos a poder robar todas las cartas? Si es que el oponente nos deja. Como canela, como canela. Este demonio cuando lo... Pero... Pero... Esa se saca con prisa. Endemoniado. Pero cinco vidas. Es que... Estamos... Jodidos. No. The next. No hay nadie a quien poner los contadores. Arena. Pero la vida tiene que saltar a la pila. Es así como funciona. Claro. Pero... Jejejeje. Cuatro. Cinco. GG. Contrae más. Madre mía. Qué parizón. La Kyriam. Claro, ese Facebook Absent nos hacía falta. No podemos empezar con una mano. Yo todo lleno de coste cuatro. Cuatro y cinco. No. Imposible. ¿Vale? Eso está claro. Ha quedado clarísimo. Arena. Te lo compro. Te lo compro, Arena. Estamos en la misma de siempre. Lo que me ha de pensar. Hace falta más Facebook Absent y más marcha blanca. Para el L-game. Nada más. Si llegas al late. Empiezas a robar. Que si tienes tu vehículo. Que si no sé qué. Que si no sé cuánto. Esto es bien. Este es muy bien. Ah, sí, sí. Jermers. Aunque no tenemos segundo azul. Para el Divis. Bueno, ahí está el segundo azul. Venga, le go. No hay problema. No me van a ir pegando ahora mismo. Si no me van a ir pecair. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Nothing How down Tiene toda pinta Es un mícero No importa Hay que contrarrestarlo O sea No No Vale Please no Porque me falta negro Carn Carncito Carncito Plus onecito Y paz Los tesoros de Dominaria Nos ayudarán en nuestra lucha Pretty nice Pretty nice Pretty nice ¡Ay! ¿Qué es Esperina Pepperina? ¡Pederina! Esperina Pepperina Pederina I understand I understand now Nice Esa tierra Por favor Oh Pretty nice Pretty nice That land Criaturas Y arrefactos Y enchantments Por si acaso Y casi en la mesa Tenemos aquí un par de protecciones ¿No? Sí, claro que ibas a robar Estaba clar Estaba clarísimo Make Disappear Con este manazul Oh shit No lo pensé bien No caí en el tesoro Pero le pasó a nuestro oponente En otra partida ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuánto he sudado! Por favor ¡Uf! ¡Como apesta! ¡Como apesta! Wondering en main? Ok No tiene counter No tiene counter No tiene counter Yo tengo carta Todos los turnos Porque lo puedo pagar Con esto Esto me lo paga Esto Me lo paga Me paga ese codex ¿Qué vas a hacer? ¿Farewell? ¿Artefactos? ¿En serio? ¿Estás diciendo eso? Mile hace tres Para recuperar Una Wondering ¡Oh my god! Un tokenazo ¿Cómo gira esa ruleta? Gira, gira, gira Ruleta, gira Carta gratis Nice ¡Pretty! Nice Give me Another one Plux Y paz We got the control Here Sí, claro Por supuesto Todos los bichos Que tú quieras Para este farewell Yes ¿A por quién vas? ¿A por mi cara? ¿A por el...? No me simpatizas, eh No me simpatizas Nada Pero nada De nada Pateful Absence Bien asienta, sí Bien ausente Yo supongo que tendrás que llenar la mesa Digo yo Es lo lógico No No Es lo lógico Eso es un cut down en tu mano Eso es un cut down en tu mano El piso Es que te lo puedo pagar ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Give me one card, please Another one And another one And another one More landers Oh, card plus one A power stun Sí, sí Evoluciona, evoluciona Tú evoluciona Eh, me morí Uf Es que lo sube estirar Farewell Vamos a estirar Farewell A ver si el canon Sobrevive No, Farewell Criaturas Y listo Un Farewell Por un Evolver El Lipper Tampoco es un buen cambio Pero veo Al oponente Sufriendo Por querer Eliminar al Khan Entonces Entonces Hay que hacerlo así Token Vamos Que quiere su ultimate ¡Mate! Nice That's nice Pretty nice Yes Oh, yes Vamos a ver No, no, no Que no es así Que no es así Es aquí En el amuleto Aquí Just now Este Submit Resolve Quita el full control Este Aquí Con este Submit Piu 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 Vamos Este Aquí Piu Piu Vamos a ver Una carta ¿Y si no me molesta ahí? Torre Rafina Girada Another Khan Another Khan Es jugar ser un poco Vamos a hacer un memory Aquí Quiero encontrar cosas Faithful Absence Por ejemplo Y un Celestus Sí Sí Y puedo abusar Puedo abusar Puedo abusar Porque ese Celestus Ya se puede girar Para pegar un pinchito Venga, let's go Roba El problema Es que no tenemos Contrahechizo Y como me haga Fergo el artefacto Voy a llorar Entra No vas a hacer No vas a hacer Menos uno En serio En serio Piu No sé qué esperabas De la vida Pero bueno No sé qué esperabas De la vida Pero que Esto es así O sea Es que va a ser así Todo el rato Ponen Ríndete Piu 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 Otro Memory Devious Piu Loto Eluje el Fergo No sé Es que se me vaya De las manos ¿No? Por Rapa Para 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 Piro El oponente También dice Que roba Por Rapino Más Manal Y Paz De turn Risol Estoy robando Bien Vamos nosotros No vamos mal de robo Vamos a ver Lo que tú quieras Te voy a ganar Todas las vidas Que quieras Que en cuanto Vaya a ser otro Karm Vas a flipar Palabra Winning Announcement Pues Ok Tengo Fairwell Fairwell Enchant Creatures Do I care Cuidado 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 De cuatro Ok Cuatro Muy bien Va ganando Resolve Resolve My turn Plains Farewell Criaturas Enchant Y solo tienes Una carta En la mano No No Porque no tengo Maná Robo gratis Si Robo ahora Le he tirado Tierra No Si Tira Tierra Da igual Es robo gratis Yes Piu 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 A tu cara Lo tengo claro Ese volver El Iper Se muere fácil Con una marcha Paz Ni has pegado ¿Por qué? A ver Piu Piu Submit one Con esto Submit Uy Va super bugger Otro Piu Piu aquí Submit Con esta Submit Otro Piu Aquí Submit Con esta Submit Otro Piu Aquí Submit Con esta Submit Venga De 5 en 5 Todos los turnos Al final de tu turno 5 daños Pam Resuelves todo Pam 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 Y I mean Este fuera Que se vaya Empieza a pagar vida Para robar You can do it No Lo exilia Ni se molesta en robar My turno Karn Plus Plus one Tierra Paz I Require More Energy Y ahora otra Bien Muy bien Son 5 de daño Todos los turnos Bueno Y ahora son 6 Necesito encontrar un farewell No me molesta ni su wandering Ni su robot Ni su token No me molesta Nada Absolutamente Nada De lo que tiene en mesa Me molesta un farewell Simplemente eso A ver Mira Piu Y Y Lo has entendido ya O sea Es que Todos los finales de tu turno Vale Vas a cobrar un punto de daño Por cada artefato que gire Ya no necesito robar Tengo un devius en mano Que bonito Se me ha quedado el deck Por favor Que preciosidad Y un mazo de criaturas Bueno A menos que esa criatura Es muy tocha Y no tenga artefatos suficientes Todas mueren Todas van a morir ¿Cómo era este De contra Expert Humans Por ejemplo Legendaria Eso es lo que yo El matcha Es que no veo Que pueda ganarse fácil Dos tierras Nada más Por favor ¿Esto qué es? No 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 How can be that Possible 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 No La mono Guay Uy Espera Esto es Enchant Quiero creer Bueno 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 Con las tierritas Espérate Uno Ping Venga Let's go La restauración De Ganjo Ok Se busca un Plains Lo pone In In his hand My turn My turn Ahí está la tierrita Perfecto Celestus El cuarto Manas Y así podemos sacar El timeless Seguramente lleve Farewell Un por culo De partida Pero bueno Bander Mainface Nice Ok Ya empezamos Memory de Luke Antes de que sea tarde Rafines Rafines Y Silver Scratini Va a tener robo a futuro 5 monas Se convierte Ambitious Panhand Otro Plains Que sale Bueno pues Va a caer un Depopular Ya no Va tocando Falta una tierrita Y pego Faithful Y Depopulate Puedes hacer Coven Ahora Pero no va a pegar Ninguna de estas dos Pigan ahora Más uno That's pretty nice Ok Cuatro Ok Perfecto Tierrita Faithful Absentio Aquí Pan Y sin población Se queda la mesa Pretty nice Pretty nice I mean Winning Roba Ok Yo voy a sacar el loto Y que más Nothing more Nothing less Un token 1-1 Nada más Timeless Lotus Yummy Well yummy Yummy Y que no nos rompa el corazón Ahora Destroy evil Lo que tienes en mano Por eso has parado Para ver si podes jugar Otra Within What Uy 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 Se está viniendo arriba Lo ponete Vamos a ver Lo ponete Mira mía Esto es muy sencillo Depopulate Porque puedo Cinco cartas Exactas ¿No? Cinco cartas Así tal cual Así tal cual Uf Vaya compañía The Plainswalker Que me acabo de montar En la mano Elspeth Menos tres Busca algo Bien Que estamos en peligro O sea Ojo Ojo Que estamos en peligro Y esto no es sencillo Otra boda más ¿Dónde está mi farewell? He robado cinco cartas Dame un farewell ahora Tres token Pin, pan, pu Y además están fuertotes Vamos a ver Vamos a ver Por favor Metir un carn No 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 Wait a minute Wait a minute Porque esto Esto tiene su gracia ¿Eh? Tac Tac No Wait, wait Wait a minute again Wait a minute again Añadir Eso en laana Que es gratis Pam 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 Me dieron un carn Me dieron un carn Me dieron un carn Hago menos uno Pago cinco Para mirar las cinco Lo pago con el loto No encuentro ningún Y por qué ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo? No pasa nada Vamos a la contra Vamos a la contra Tenemos Wanderings Wanderings Surprise Vale Le puedes poner lo que quieras al token Me da igual Pues a ese le va a caer una marcha Fíjate A ese token Le va a caer una marcha Por listo Por listo Además no le pones pisquilancia Hay que ser Hay que ser Melón Que se tape Tapeamela Tapeamela ¿Eh? 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 ¿Y ese cambio? O sea Si el teferista es simplemente para El loto Hola Hola Marafakar Primero usted Cuatro Al teferi Perfecto Teferi sigue vivo Welcome Vampire Nice Esto va a ser hermoso Esto va a ser hermosísimo ¿Eh? Roba Roba My turno Vamos a ver Cinco Seis Cinco Y seis Dos de cartas ¿Vale? Vamos a mirar Dos de cartones Que vamos a mirar ¿Eh? Necesito un farewell O al menos Limpiar la mesa Autopay Vamos a ver A ver ¿Dónde estás? Este es el que yo ando buscando Ese Específicamente Ese Hola Hello Motherfucker Criaturas Enchants Y let's go Y ni mil palabras más Supongo Si tienes una wandering Pues bueno Me vas a enfocar Supongo que el teferi Vale Por eso voy a hacer así Sub mi cero Bien Muy bien No No había wandering A mesa limpia Oponen Pierrita La pone ¿Vas a hacer más uno O vas a hacer menos tres? Eres capaz de hacer menos tres Me imagino Para buscarte algo Y que salga ya Acabé de robar la wandering Porque no lo hizo antes Vigilancia No Ya tiene vigilancia First strike Eterno Correcto Reconer Resolve Marcha de cero Pues Fijaos lo que os digo Giramos aquí Giramos aquí Jugamos el tethered Menos dos Aquí Hacemos plus one Aquí No Cancel 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 Agregamos azul Hacemos plus one Aquí Aquí Y aquí Jugamos otro tethered Yes Yes arena Aquí Menos dos Aquí Pego aquí Pego aquí Se van los planeswalkers Pim pam Alguna criatura Algún artefacto Y en the turn Resolve Tengo 10 de daño en mesa Hay 10 de daño ahí Destroy evil He descartado eso Está buscando un farewell No Quiero este tethered Quiero mi farewell Quiero mi silver Scratini Y quiero un Depopulate Eso que tiene una wand De mi hermano Por eso se ha parado El tiempo ahí Spirits Companion Necesitas encontrar Un depopulate Aquí O alguna criatura Más Para poder activar El reconer ¿No? Vale No hay depopulate Por el momento A no de reconer Bien Venga Vamos a ver Carn Más uno Podría haberlo hecho De dos maneras Quedándome El auto enderezado Y me iba a parar Uno de las 4-4 Controladísimo Controladísimo Qué bonito Se ha quedado el manzo Por favor Pero que hemos creado Qué locura es esta Qué locura es esta ¿Por qué esto funciona Y en una UW normal Que no tiene tanto Superfriend No funciona ¿Por qué? ¿Por qué? El arena detesta Las cantidades Las copias Diferentes que tiene De cartas Nice Muy buenas Floyd ¿Qué tal? Gastando Gastando los puntos Al fin En algo En algo Que no tiene nada Que ver con las magi Básicamente Lo que estaba diciendo El juego Detesta Las cantidades De copias Bajas Que tienes Y te las da En la mano Tenemos que estierra Yo aquí no me voy a jugar Pues ya era hora Tengo que meter más cosas La verdad Tengo que meter más cosas Hola Lulu ¿Qué te pasa Deja de enseñar el culo En cámara Por favor No es tan cochino Venga tira No No Me moriré La es cierta Aquí tenemos Removante Farin Monoblue Es un problema Lobbita Lobbita Bringer Dice Tengo muchísimos puntos Para gastar Ja 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 Es verdad Que tenía el TTS Pero es que nadie lo usa Gracias por usarlo Pasamos Voy a robar una carta Con este silver Otra vez Lulu Eh no Es en mi café Ni se te ocurra Meter el potico En ese café Así no está Lobbita Bringer Dice de nada Para lo que necesites Ja 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 Ya yo sé Ya yo sé Estamos Idem Muy buenas Dope Smoker Pues nada Pues sin tierras Esto es un counter El oponente no sabe Que no tenemos tierras No nos va a dejar robar Si quiere una carta Incredible Y sin tierra Todo lo carete Todo carete en mano Y sin tierra Joint Exploration Curioso Muy buen día Dope Smoker Que tal Consider ¿Has contado lo que buscabas? Con tanta búsqueda Me lo he imaginado Necesito un contrahechizo No una tierra No una tierra Sino un contrahechizo Te voy a hacer un subturno Te voy a hacer un subturno Para que a la vuelta Me sirva de algo Tirar de popular O marcha Todo bien por suerte Eso es bien De igual a la hora Que más tarde Para contrarreste Y punto Si lo que tiene que hacer Es captar maná Impulso Curioso Bueno Se pueden tener Todas las protecciones Habida y por haber Para el House Tidgin Shore Up Por ejemplo Vale Meiris a Piar Por uno Cinco de daño En la Z Ouch Este partido Está perdido Este partido Está perdido De popular Este partido Es muy difícil Ganarlo Con este mazo Muy difícil Porque no va a entrar Nada Todo va a ser Contraestado Joint Exploration Por uno Es creído Roba una carta Encuentra un contrahechizo Lo tira Y listo ¿Qué te pasa Lolo? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Has visto una paloma? Pues deja las palomas Tranquilanda Por favor Se murió No tenía Contechizo No tenía Nada Milagrid Ah no Tiene otro Encima Tierra Girada De Populate Sea lo que sea No voy a poder tirar la marcha Por ser una Tierra Girada ¿Y qué te digo yo? Opponent Es lo que tienes Tienes algo más Miau Yo también te quiero mucho También te quiero mucho Lolo ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Si antes no lo tenías ¿Por qué ahora Lo vas a tener? Esa es mi cuestión Vale Ahora puedes tenerlo ¿Has podido encontrar algún counter? ¿Qué? No hay Qué bonita eres Impulso Sigue buscando No encuentra nada ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Es que no llevas counter No llevas protecciones No llevas protecciones ¿Dónde están? También es mala suerte Opponent ¿Se come la marcha O no se come la marcha? ¿Qué? 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 Si eso es lo único Que has encontrado ¿Te queda la sierpe? Que la sierpe Nos puede matar Porque aquí no tenemos nada Como no me sale una tierra de pie Para tirar farewell Oh por dios Pero que pesado Pero que pesado Joder Criaturas Enchants Artifact y Graveyard Venga Todo fuera Que no tenga nada Por favor No tengas nada Que no hayas encontrado nada Good game Pues un Spell Pierce Pues good game Qué asco das O sea Qué asco Pudiendo haberlo jugado antes Pudiendo haber contrastado En condiciones En vez de tanto robo Tenía mano llena de criaturas Es terrible Es terrible Es terrible La mala suerte que ha tenido Y cómo ha solucionado Solo con Spell Pierce Vamos a pelear Que la tienda A ver A ver A ver Que hay porra Que nada Cosmetics Como siempre Sí claro Yo no caigo en esa trampa Nunca más ¿Qué te pasa? Ala Tú mala me tú En la narizota ¿Qué te pasa? Que quiera ¿Bebé? Que quiera ¿Te está haciendo la lavación aquí? Reconer Sí, por favor Sí, pero hay demasiado agro En el ambiente Demasiado agro Es muy interesante He ganado un par de partidas Bastante curioso El asunto En el turn Pues un robo aquí Por favor Una tierra La que sea Pues esa misma Eijanjo 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 Pasando Me voy a sacar Este Es absurdo Necesito seguir robando Etcétera Etcétera Pas Pega el 3 Sí, duele Duele mucho Duele mucho Criatura De coste 2 Que pega de 3 Entonces Aparecieron los agros Se aprovecha Que no está El gancho carne Le dejo que robe Y nosotros robamos Porque Sigue haciendo el mismo daño Pero claro Le da ventaja de cartas No 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 Le doy la tierrita aquí Recuperar vida Esta Esta Y Esta Y Paso Y si aguanta Y a menos que salga Una de tur Y me mata el Teferi El turno que viene Aunque sea Puedo coger Hacer Más uno Y tal Y pascual Al menos se debía La extensión Al Tanfari Mira por Tanfari Me parece bien Pen Pen Es que Tush Fel Stinger Bueno Pues nada Es un Fel Stinger Venga Exploite a tu Rivetiers Exploite a lo A mí A mí A mí A mí Pan Tierra Robar Tierra Robar No 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 siempre espero quedarme para memory de luz paso chispazo ahí me lo imaginaba chispazo ahí me lo imaginaba te odio te odio hay gente mucho si ahora no puedo abusar jodete un montón jodete 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 un montón ¿sabes? o sea jodete jodete un montón con tantas soldred result la fábula no me molesta puedo tirar el fairwell después perfecto perfecto todas las que tu quieras perdona 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 periodo TikTok perdona Deje ir robando En algún momento que hará este códex Y robaremos gratis Dos veces robaremos Con este despedido Ok Ok Habrá que aceptar el invoke Lo aceptaré con desgana Pero lo aceptaré Oye, tú robas una Yo robo todos los turnos Que te quede bien claro No necesito robar ahora Tengo un devius Odio, odio, odio Lo odio Lo odio cuando tienes Un Playwalker Nada más Lo aceptaré con desganes Segunda SEAL DREAD Si es que la estoy viendo venir Lo sabía Lo sabía Ay malandrín Result Main Pues de popularidad, primo Es que lo sabía Result, no me molesta Result Result Plus one Memory Can Depopulate Robar El SIT El SIT, si Vampiro fuera Ah, que putada Un putado Pero son solo tres Y están perdiendo vida Tú ven, tú ven a por mí Tú ven a por mí Que nos vamos a reír Vamos ahí Verrastruz Sorin, Sorin Pues Sorin, Sorin, Sorin Soran, más uno o menos dos Menos dos Ya me lo imaginaba No pain, no gain No pain, no gain Los más uno Robo gratis Robo gratis Paso Paso Yes Robo una tierra Supongo que la vas a dejar Porque vas a hacer más uno Correcto Result Esto Tierra y de afuera ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas de la vida? ¿Qué esperabas de la vida? Devious Un memory Un fateful Y un No wondering Lo llevo dos ¿No? Entonces el memory Se puede quedar Me cojo el silver Y la wondering Take action My turn No Tendría que haber activado aquí ¿Qué esperabas de la vida? ¡No es divertido cuando se acercan! Resolve Mr. Roboto Ha pagado vidas por un Mr. Roboto Resolve 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 Vas Tonto Me creía Además no vas a ganar las dos vidas Matas al Khan, muy bien Nada Pues GG Cuatro Cuatro Ocho Y cuatro Doce Qué bonito está el deck Se ha quedado bonito Se ha quedado muy bonito Un control Que de repente se te convierte en un agro extraño Ahí los artefactos pegando Cuatro Cuatro Quedó preciosísimo Se ha quedado muy bien Se dio cuenta Se dio cuenta que con el tercer podría reanimar otro artefacto Sacrificándolo Pero no le sirve nada Me gustaría sacar este Reconer Me gustaría sacar este Reconer Tengo que echar Skybridge Y tanto que tanto que tengo que echar Skybridge Con triante es mejor para tener contrahechizos Counter Spellios Que es in natural y muy bien En pojo al Uff Qué mal 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 Una tierra de pie Necesito Con negro Que pesadillo Necesito un Depopulate Necesito tierras Necesito de todo ¿Qué puedes hacer con ese manado negro? ¿Puedes hacer algo? Fuck Pues estoy jodido Vale Podemos hacer algo No, no podemos hacer nada Porque no es mana de pie Se convierten Pues Un Depopulate Tampoco me sirve Estoy muertísimo Estoy muertísimo Le ha salido perfecto Y a nosotros Coolísimo Estas manos Estas cartas Demasiado cartas Muertísimo Pero es que Muertísimo O sea es que no A menos que tengas prisa Si tienes un bicho Con prisa Sí es Good game Si no No Porque esta no pega Ahora mismo Ahora mismo Lo tienes Muy bien Good game Good game Qué bonito Le ha salido Al oponente Qué sencillo Es cuando tienes Un Tobolar en mano Y no puede El oponente Deshacerse de él Qué bonito Qué bonito Es lo que digo Quizás 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 Necesitamos Un Faithful Más Y una marcha Más Quitar Un Silver Uf ¿Dónde apretamos Aquí? Ahora Memory Un Debius Pero Debius Están bien Un Reconet No Va a ser que no Pues sí Quizás sí Un Reconet Si podemos quitar Y llevar un par De disipar Simplemente Como refuerzo A los tres Debius Para no quitar De otro lado La manera De llevar Removal De Early Pienso yo Dude Dude Uh Todo girado No me gusta Nada Además El oponente Va primero Incimo lo único Que podemos jugar Es Faithful Y vamos igual De girado Pero bueno Apuntamos Dirección Celestus ¿No? Oye Apuntamos Dirección Celestus Tenemos los cuatro Manadas Para poder jugarlo Todo Boda Uff ¿Qué popurrí Es este? Boda Es un popurrí Vamos Chitón Suarin Celestus Y bueno Pues buscamos Más tierra Y más Farewell Y tanto Y tantísimo Robo Un cartón Ponen fuertes Siguiente turno Reconer Robamos ya Sin tierra No llegamos A ningún sitio Demasiado Reconer En mano Ahora mismo Un de popular Entonces Seis Seis Bichito Se ponen Fuerte A ver Unas malas Puedo exiliar La catilda Bichito Bichito el celestus good game pues que puedes protegerla si puedes protegerla vale que me has quitado la ley la del celestus me parece muy bien pero todavía tengo una posibilidad y hasta todavía no pegan si me toca un depopulate todo esto está fuera muy bien es que te digo yo dame un depopulate deck por favor vamos a callar un poquito la boca venga, sé bueno uy que lástima uy que lástima hubiese venido muy bien tener maná para ti en este farewell que bien que bien no era esta la que quería deck pero bueno a ver venía por ahí ¿verdad? no, no venía por ahí tierrita mmm que lástima que lástima si hubiésemos robado maná en vez de todo esto GG GG venga pega venga vamos venga vamos mete el mochiconazo venga que sé que te gusta qué lástima qué lastimita qué bien le ha salido al oponente nosotros nos ha salido fatal y hemos hecho hasta muy bien curse el primero Youtube es mejor mano que el anterior además tenemos aquí robo preferitamente robito Pero vamos a turno 3 No tenemos defensa de Erly No tenemos defensa de Erly Vale, va lento, va lento Paz Ni mil palabras más Celestus Que al turno siguiente puedo sacar el El Teferi o incluso el Tethered Para robar o descartar Roba Aquí tiene azul Es una grixis Ahí hay un mate Disappear Yo sé que hay un mate Disappear Yo lo sé Waterman Ash Bloodtide Harvester ¿Vale? 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 del turno lo mismo y el esfuerzo a que juegue el make disappear se hace de día porque ha jugado el black tight no bueno pues entonces robamos bien lo va a jugar con la de bandería entonces ah 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 ¿Tienes tierra? ¿Tienes tierra? No. Pues de Populate. Y ese Spell Pierce no te vale para nada, a menos que sea un Consider o un Fading Hope. Porque es útil. Todo lo que tenemos en la mano es muy útil. Solcanar, por 5, Sheldra. Gracias. 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 ¿Qué te parece? Gracias. 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 ¿Qué te exilias? ¿Qué te parece? Te exilia. Un Harvester. Tira un Inferno y un Takenuma afuera. Pega de 4 al Teferi, quiero suponer. ¿Qué te parece? Obvious Es más útil el tercer en este caso Tal como está la partida Que la de Wondering Juego eso ¿Qué más? ¿Juegas algo más? Te puedes matar Ah, Ronaporte Se va al fondo del pozo Se va al fondo del pocito ¡Gracias! 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 Bien jugado proponente Bien jugado Tienes otro? ¿C verse? Vale described Limpiame se necesita, vamos a robar Resulta, continue working Resulta, continue working Ok Un Iganjo y un No Underdog Voy a jugar al Underdog para poder pegarle al Tetheren, ¿no? Voy a jugar al Tetheren Voy a jugar al Tetheren Voy a jugar al Tetheren Y juega el Iganjo porque sabe que no puede usarlo Sabe que no puede usarlo Marcha, marcha, escrutinio Tanta marcha, ¿no? Marcha de Ferry Wandering Pa' adentro ¿Qué? 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 9 más 1, ¿no? Muy buenas, Didacos ¿Qué tal? Más o menos, va bien, va bien Hemos creado Esta aberración de deck Y no va mal No va mal Temos que apilarlo un poquito Contra Dex de agro ¿Vale? Pero va Puedo decir que va ¿Y tú cómo vas, Didacos? ¿Qué te contás? Mira, yo bien, como siempre Perfecto Genial Me he hecho un Van Tokens para estándar Estoy contento A ver, la Van Tokens Está chula de jugarla Está muy chula La verdad Si hace menos 2 El Vampirito Te da cartas Básicamente Necesito matar esta Evelyn Deja de quitarme cartas A ver si subo de frente Este spin de Puedes conseguirlo Segurísimo Además la Van Tokens Funciona bastante bien Pues me está jugando Relojes en los opponent Si hace más 1 Te arriesga a no robar nada O a tener que quitarte Mucha vida Si hace menos 2 Sale un Vampirito Sí, muy bien Mira, tanto tu carta Como la mía ¿Vale? Te las quedas ahí Aunque no puedas jugarla Y... Bueno, pues Son exiliadas A ver, me exilia la carta ¿No? Es la cosa El problema es que yo robe Claro El enemigo tiene aquí miedo A que yo robe algo Y le mate la Evelyn Se ha quedado sin internet Yo no rechazo Nunca una victoria gratis Nunca Nunca Es gratis Es bien Bueno, no todo lo gratis Es bien Pero... Ya me entendéis En arena Sí Voy un segundito Al Toilets Ese play-in No lo voy a jugar Porque mañana Tengo también Un montón de curros No creo que pueda estar En casa temprano Para poder hacer la inscripción Como ya me pasó En un qualifier Y de todas formas Paso de invertir dinero Porque no tengo gema No voy a meterle el oro El oro es para comprar sobres Así que... Eso es lo que hay Eh... Vuelvo enseguida No voy a meterle el oro 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 Y aprovecho Y me pongo la bata Que hace... Freo Hace freo Me voy a poner la bateta Que se está bajando ya Las temperaturas Está cayendo la tarde Está haciendo una rasqueta buena No me voy a pillar ningún bote Dirachos Ala Revelo tu nombre verdadero Porque patatas Que mala persona soy Si... Si... Didachos solamente me da consejos buenos No como... No como el antiguo Didachos Que me daba consejos Regulín, regulán Este va aquí Skybridge Reconer Pues vamos a ir a pachas Que te parece Reconer Reconer ¿Dónde están todas las monoblack? ¿Dónde están las monoblack? Ah Eso es una esper Es que esto es una esperina Ah Y para la norma Aquí todo Cristo robando ¿Y has robado para qué? Para no encontrar tierra Me ha encantado Sinceramente No te lo voy a negar Me ha encantado Es verial y chile Lo estoy viendo No, roba Me pongo triste y azul Me pongo triste y azul Porque ha matado Seteferi ¿Qué te ha hecho Seteferi? Cuéntame Aplausos Aplausos Pero bien, entonces es per control. To make Disappear no vale nada, a menos que sea un Disipar o un Negar. Un Disipar duele, un Negar no tanto, un Ertai Scorn tampoco duele tanto. Resolve. Resolve? Resolve? Pero que vamos, que esa Liliana está muerta. Resolve? Teferi? Lo siento, no tienes mana. Tengo mejor más semana que tú, parece ser. Liliana muerta? No. 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 Quepiel? Lo. No. 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 este es como no otro disipar daim monster murió se murió ese este lector le esta dando mucha ventaja de popular fuera cuantos invokes lleva? uno? uno mas no? un saludo y 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 suerte he jugado el más uno del tethered y y y y y un par de máquinas por aquí entro entro fu todos los días todos los días todos los días entra no, esa sí que es verdad que no esa te olvidas esa te olvidas esa te olvidas terceres para adentro y ahora tiramos escrutinio tiramos un depopular fuera tierra muerta muerta directa vamos es que ni me vamos a estar no 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 voy a jugar Teferi, obviamente Teniendo mana azul abierto, no ¿Eres Big Score Player? Sí, ¿no? Quiero verlo, quiero ver ese Big Score Venga O ese Memory Deluxe O un Silver Scraten y no sé Algo así ¡Y ya está sin tierra! ¡Qué mal asunto, eh! Quiero ver que se cae al cementerio Enseñame Lo ponen ¡Ay, no me queda café! ¿Pilper? He visto Pilper Malicious Malpunction No ha cogido nada No ha cogido nada Porque han caído 5 1, no 1, 2, 3, 4 Sí, han cogido Sí, han cogido Sí, han cogido Un negar me rompe ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Despair player Despair player La galvánica disipada bien Va a jugar Inbound Dispair Igualmente y nosotros vamos a volver Con Farewell Cementerio Inbound Dispair Si estaba claro que lo ibas a jugar O demonios quizás ¿No? No Curioso que juego Maestro's Charm Dime nada De hacer doble dispera Ahora o doble demonio Dime nada Mucho tesoro Un montón de maná Doble galvánica Me hace 14 de daño Tengo que disipar uno al menos Un Inbound Dispair Creo yo si hace doble galvánica Un día de daño lo que hay Es un counter supongo Para se disipar Efectivamente Copia 10 de daño Roba 5 cartas Brutal Brutal bestial Fuera Fuera Y que no tenga otro negar En mano Porque quiero tirar ese Farewell Y te toca descartar Tres cartitas Ni más ni menos Que da igual Que si tiene otro Inbound Dispair En mano Estamos muertos igual Vale Agrega rojo Paso Farewell Creaturas Artifacts Enchants Y Graveyards Estaba claro Que te tenías otro negar Pero vamos Has jugado ¿Cuántos Inbound? Dos Nada más Puedes tener un tercero Y ganas la partida Insta No necesitas ni tirar tierra Incluso te puedes jugar Un Memory Deluxe Encontrarlo Y tirarlo También También Y a la vuelta Maestro Char Debe haber hecho Graveyards Debe haber hecho Graveyards Para que no pueda jugar Este Burn Down the House De cementerio Y Es que la Grixis Inbog Poderosísima Poderosísima Sobre todo Con esos negar En los momentos justos Y la cantidad De tesoros Que genera Que es la gracia Es la gracia Que tiene Dos Acco Entu Yur Manco O Manco Of Plenty O Manco Of Plenty Oh Oh Dos Acco Entu Yur Manco O Manco Of Plenty T T ¡Suscríbete al canal!